Como dejo de quererte Que alguien me diga Como dejo de quererte Ya intenté de todo Ya nadie me busca Porque cuando me emborracho No más hablo de nosotros No vengo a pedir que vuelvas Por Dios te juro No vengo a pedir que vuelvas Quiero que me ayudes Quiero que me trates peor De como me tratabas Cuando se supone estuve Ya no quiero quererte Pisotea mi orgullo Ya sabes que ahí me duele Mátame de celos Pásame con otro y otro y otro Por enfrente Ve y habla de mí Y no bien precisamente A ver si con esto Me acomodo y dejo De extrañarte Y de quererte Déjame bien claro Lo que nunca fui Y lo que no será en tu vida Hazme sentir nada Y que me duele esta caída Ojalá y con eso Este pinche perro sentimiento Se me olvida Mátame de celos Mátame de celos Mátame de celos Pártame de celos, pásame con otro y otro y otro por enfrente Ve y habla de mí y no bien precisamente A ver si con esto me acomodo y dejo de extrañarte y de quererte Déjame bien claro lo que nunca fui y lo que no seré en tu vida Hazme sentir nada y que me duele esta caída Ojalá y con eso este pinche perro sentimiento se me olvida Música